En El Salvador la mayoría de empresas son micro y pequeñas, generan empleos y son fundamentales en la economía, pero no siempre tienen apertura en grandes mercados. Acercar a esos proveedores y compradores que siempre tienen un ideario de llegar a este tipo de eventos para colocar sus productos. Por segunda vez se llevará a cabo en el país una feria de proveedores llamada El Salvador Productivo, donde hay ya inscritos 115 participantes que expondrán sus productos a 21 empresas, un organismo de cooperación y 49 instituciones públicas. Serán participantes de diferentes rubros. Productos como café, azúcar, productos de limpieza, calzado industrial, servicios de montaje de eventos, servicios de limpieza, maquinaria y equipo, servicios de banquete, productos farmacéuticos. Significa una oportunidad de seguir generando valor para el país a través de nuestros programas de Una Mano para Crecer, así como también el programa Tierra Fértil, que va dirigido a las pymes agrícolas. Son al menos 70 categorías. También habrá asesoría para sumar valor legal. El Centro Nacional de Registros participará del evento. Y que puedan organizarse, ordenar, formalizar sus negocios desde la institucionalidad del Estado. El año pasado, de acuerdo al Ministerio de Economía, la primera feria de este tipo dejó como resultado la participación de 250 compradores y 110 expositores. Se concretaron al menos 2.500 citas de negocios y las ventas estimadas superaron el millón de dólares. Con imágenes de Juan Castellanos, informó para Noticiero Hechos, Cris y Arrecinos. Con imágenes de Juan Castellanos, informó para Noticiero Hechos, Cris y Arrecinos.